Bien muchachos, entonces vamos a hacer un ejemplo random de processing, usando el random, de un ejemplo aquí de open processing. De open processing, no sé si han estado viendo el open processing a veces, un par de veces o poquitas veces. Nunca ven el open processing, muy bien. Lo tendré en cuenta hace dos semanas. Sí. El open processing. Y hagan un portafolio acá y todo. Hagamos un ejemplo random, este túnel. Lo que pasa es que no sé si este túnel se visualice acá, pero no creo que se visualice. Tendríamos que hacer el, bajar el sketch. Lo que pasa es que como este funciona con... Este túnel funciona con... Ah, bueno, de pronto sí. Ah, sí, acepta. A ver si corre. Uy, sí corre, vea. Ahora, pfff. Oh, class not found. Venga, a ver si podrá... Download. Venga, le damos Download a este, a ver qué. Ah, mire, bajo el sketch. Eso es lo chevere de open processing. Y de ahí no me puedo bajar el sketch. Vamos a ver random. Entonces vamos a revisar. Ya lo abrí directamente desde processing. Eso es lo chevere de acá. Bien, entonces este es el ejemplo que vamos a ver. Es muy sencillo. Este involucra también animación, pero involucra el manejo de vectores en random. Miren lo que se puede hacer entonces acá. Y el man corre como por entre un túnel. Lo que pasa es que aquí toca alterar el, por ejemplo, el encuadre del man. Hacer dos animaciones, ¿no? Para cuando esté en este punto, ¿cierto? Pues corre hacia el otro lado. ¿Bien? Y cuadrarlo por ejes. Yo lo hice, lo que pasa es que subí fue la versión, la primera versión fue la que subí. Yo hice el segundo. Que creo que está, pero en video nomás. A ver si lo tengo en video. No sé. Entonces, ¿revisamos este código? Pues que no se ve bien el túnel, ¿no? Pero entonces... ¿Señor? Sí. Lo que pasa es que no... Sí. Lo que pasa es que no... Toca hacer bien las animaciones, ¿no? Este sería como para este encuadre acá, ¿cierto? Pero si uno puede encuadrarle otra animación por rangos, ¿cierto? Para que esta pase acá. Nos tocaría hacerlo con Poser, ¿cierto? En este caso. Pues para este caso, pero... Pero... No tenemos Poser acá. No se puede. Pero ese es el principio. Entonces, hagamos un ejemplo random. Si quieren, háganlo ustedes ahí. Hagan una animación cita GIF. Este es un ejemplo, ¿no? Pero pueden hacer como un movimiento random con cubos o esferas o lo que sea, ¿cierto? Y involucrarle una animación como en este caso. Entonces, de una. Vamos a eso. Ya les muestro el código. Pero entonces primero, hagan la animación, por favor, ¿cierto? Y piensen entonces en qué aplicarían este concepto, ¿bien? Voy a explicar un poco aquí para el video, para la grabación. Expliquemos un poco el concepto que estamos manejando acá. Es random. Random y... Estamos en random y arreglos. Vamos a analizar. Vamos a ver el código de fondo aquí. Veámoslo de aquí. ¿Señor? 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 Sí. Lo hice yo, de hecho. Y luego se sale el portafolio y lo hago. No, me he hecho de mucho para ejemplificar eso. Entonces, mira. ¿Qué es? Animation. ¿Cierto? La animación. Tiene X pose, X speed. ¿Para qué cuadraríamos? X pose, X speed. Ya miramos más abajo. Direction, ¿no? Siempre posición, velocidad y dirección, ¿cierto? En X, posición en Y. Bueno, puede también cuadrar posición, velocidad y dirección en Y. ¿Cierto? ¿Y acá qué es esto? ¿Qué es esta cosa abominable? Estas cuatro líneas infernales que aparece ahí. Cuando salvaje línea de código aparece. ¿Cuál es? Cuando salvaje línea de código aparece. ¿Cuál es el... ¿Cuál es el que me explique esta salvaje línea de código, por favor? Están estableciendo un arreglo, ¿no? De 100. De 100 valores. Eso todos lo vieron en Java, hace más, más y todo eso, ¿no? Los arreglos. ¿Tú me viste, Oscar? Sí. Sí. ¿Esto es establecer, señor? Yo creo. Díselo. Llego con... Formado. Sí. Bien, entonces acá Establecemos un arreglo Establecemos una Variable flotante Establecemos una variable en Z Para el desplazamiento en Z Y una variable A Entera Luego recuerden que En el setup Se establece el size ¿Cierto? Y el fondo Estamos trabajando P3D Esta parte ya es muy sencilla Y el animation Que es el muñequito Entonces digamos Para el ejemplo que yo estaba mostrando ahora Habría que hacer dos animaciones ¿Cierto? O varias animaciones De acuerdo a los encuadres donde esté el mouse Entonces es ¿Señor? ¿Eso? Lo que pasa es que A veces en Safari Aquí como lo estaba viendo es de Chrome Pero en Safari Pero en Safari Pero en Safari Se puede bajar el sketch Ajá Jugando ¿No? Sí, exacto No, no, no Pues ustedes Cierrenme esa vaina Les voy a mandar Lo que hicieron Cierren el texto en casa Se los mando bloqueado Cierren eso A ver Al favor Estamos aquí en este código salvaje Entonces Bueno, más o menos está entendible Ya en Open Processing Lo pueden ver ¿No? Listo Miremos más abajo Entonces Bueno, esto es para devolverse Básicamente Esto no tiene ningún problema Esto de Point Light Bueno, uno puede cuadrar Si uno está trabajando Con esferas Como esto es OpenGear ¿Cierto? Entonces puede establecerle luces Esa es la forma de establecer En Processing Luces para OpenGear ¿Cierto? Entonces por ejemplo Siempre que vayan a manejar luz En OpenGear Lo hacemos con este código ¿Te hemos dejado OpenGear alguna vez? ¿Qué significarán estos valores? Esto es que El color, ¿cierto? Ahí está Y la posición No miren tan chévere Que les explica Y el color Y la posición de la luz ¿Cierto? Y un Dineation Alight Que también tiene color Y el movimiento En eje X, Y, Z ¿Sí? Entonces eso Y Spotlight Que bueno Tiene todas estas cosas Entonces ahí está explicado De todas maneras Eso lo pueden ver ahí Pueden variar el código Ahí lo que pasa Es que como lo derivé De un código anterior ¿Cierto? No tiene las luces Porque este es vectorial Desde las luces Se veía con Con esferas ya Con texturas Está en OpenProcessing En Diego, Córdoba Listo Acá ¡Wow! Aquí Otra línea Es que es el código Aparece Ustedes en Facebook No, ahí No ven Esto Seguimos creándolo todo De hecho Ah, pues Ya 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 ¿Cómo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Estaba viendo el túnel? ¿Lúnel? Sí Ah, ese Esa es la variación Entonces, ¿qué estaba viendo ahí? Color, forma, emisión Stroke Ah, no, forma no Stroke, el color de líneas En random Entonces, ¿sí? El concepto de random Entonces, voy a dejarlo en este párrafo Y ustedes van a hacer sus variaciones Random como que quieran hacer ¿Sí? Ya conmigo Bájense el código, por favor Es tu, ¿sí? Lo pueden descargar Bájense el código, es el sketch ¿Señor? ¿Dónde es la muralla? Los dos le sirven, todo lo que tenga random le sirve La muralla roja le sirve Random madness ¿Qué es lo que se llama? Random madness ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde es random? No, random Hoy es el viernes random Random Fridays Hoy vamos a hacer un random Fridays Cada 15 días Hoy es random Fridays El primer 15 días va a ser Linear 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 Viernes es lineal Y viernes es random ¿Qué pasa eso? ¿Ya lo tienen ahí? Claro, la gente es acá que le cambian los No, pues vuelvan a ser locos Vuelvan a ser locos Por ejemplo, acá Hagamos una variación ¿Hago variaciones? Entonces, por ejemplo Tenemos box Pero por ejemplo Aquí le puedo poner Sphere ¿No? Por eso es una variación Y aquí en stroke Eso y el fill Bueno El fill ya aquí lo podríamos poner Ya no random ¿Cierto? O podríamos quitarle el alfa Le voy a quitar el alfa Ojo cuando le quito el alfa Aquí al fill ¿Cierto? Le quité el cuarto valor Miren lo que pasa Genera esferas Lo que pasa es que Por ejemplo Si ven cuál fue el error Que no es por TSPNG transparente Y me sale el cuadro del PNG ¿No? Que bueno Pero bueno Es que estaba un poco Estaba yo un poco Un poco neófito en esto Pero Si ven Que aquí le puse fill Y si tienen Y si ven La La acción de la luz Como tal De los direction and light Que le había puesto Sí Entonces Ahí está el código Varíenmelo Si ven las cosas Pero no es variado Pueden variar la animación De hecho Entonces si quieres Hacer una Más sencita Así rámpio O bajarse un GIF Y convertirlo En ¿Se cambia? Si Hacer un GIF O bien Se cambia Si Hacer un GIF ¿Si ven el efecto de la luz? ¿Si ven el movimiento de la luz? Eso es lo importante Ahí Eso es puro OpenGL Entonces Ahí está Uy Recuerden que Para guardar Cuadra a cuadra Se entra ahí ¿No? Si quieren Cuadra a cuadra Y pasa No, no, no Entonces le voy a quitar la animación Vamos a quitarle la animación Porque Pues está horrible Entonces vamos a No desplegarla La voy a comentariar acá Y la voy a comentariar también aquí Y la voy a comentariar acá ¿Cierto? Hago el comentario Y Tim Otra vez ¿Cierto? Ahí ya Bueno entonces por ejemplo Voy a quitarle el stroke No stroke Por ejemplo acá Comentarlo O comentarlo Sí Pero tocaría ponerla de estas maneras Bueno O no sé Espérate Ah bueno Pero Pues queda negro Ahora el stroke Pongámosle 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 No stroke A ver No lo está corriendo Ah No tienen el data Ah No están bajando la clase ¿Qué pasa? ¿Pero que tiene si está? Si ¿No te pasa? ¿Pero que tiene si está? entonces acá por ejemplo si le quito entonces por ejemplo aquí el translate miren aquí en la posición ah bueno esto no lo han visto estábamos hasta ahora en este salvaje código acá no más pues bueno aquí ya sabemos que se asigna a cada variable de estas arriba no se tuvieron que establecer dónde están las ciertas variables de hecho cabece de dónde están inicializadas yo no la sabía ah ok son los floats ok y el arreglo se pone se pone el arreglo ¿no? el indicador que oscila en random en esto entonces aquí es que se le asigna eso al fill por ejemplo pero entonces lo podríamos asignar también aquí a la posición ¿cierto? señor si quitamos el K y ponemos KDI yo no le he movido el translate KDI ¿así? no 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 KBI ah le pongo todo esto no no el K K pues si tu es usted está pensando si dice uy juepucha me cambió el vector ¿no no? move it eh pero qué ¿Por qué se estalló acá? ¿Por qué quedó pensando ahí? Bueno, pero ya ven que ahí ya teniendo los vectores, ¿cierto? Lo chévere de tener el vector... Los randoms de todo. Sí, la profundidad. Pero la profundidad se crea a partir de esto. ¿Sí ves? Bien, Z2. Más, más. ¿En Translate? Sí, aquí. ¿Pero por qué carajos no carga ahí? ¿Le puso el vector ahí inmensa y no? ¿No? ¿Le puso el Ki? Sí. ¿Se está bien? ¿Sí? 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 No, ya no lo es. No. ¿Sí? varíenlo por un poquito